Oye, hombre, si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contraindar Y aunque pase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adorabas ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y aunque pase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música Música Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y aunque pase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música 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 Música